Ante los niños con discapacidad cognitiva e invitados especiales que disfrutaban del festival vallenato liderado por el gobernador Francisco Valle y la primera gestora en Namaría Vigna, el presidente de Fides señaló que esta propuesta es el premio al apoyo que ha recibido Fides por parte de la administración departamental. Con la participación de todos los países del continente en una ceremonia, en una fiesta tanto artística como deportiva y un evento que no se ha realizado en este departamento, en esta ciudad nunca, para que sea un ejemplo nuevamente en los diferentes departamentos. Tenemos este gran reto, Alejandro ya anunció que vamos a hacer el festival internacional Fides en Valladolidupar en el marco del festival vallenato que cumple 50 años, boda de oro, el departamento también cumple boda de oro el año entrante 2017 y eso va a ser el gran encuentro del festival Fides en Valladolidupar. El evento folclórico que resaltó y potenció las cualidades culturales de los niños y jóvenes especiales con un talento artístico fueron las razones principales por las que el gobierno departamental depositó su confianza y el apoyo para desarrollar esta apuesta social que deja en alto al departamento. Los niños Fides hoy están bien representados bajo el liderazgo de Alejandro y de la gobernación del Cesar y de la doctora Nicolasa de Lidret y de todo el equipo de política social que ha estado muy pendiente de que este evento sea de manera exitosa. Todos los concursos fueron calificados por jurados de alto nivel, dado que fueron seleccionados por la fundación de la leyenda vallenata como ente rector de este exitoso festival, dando como ganadores a los 500 niños con mucha aptitud musical, los que recibieron de mano del gobernador la medalla Fides que los exalta como los mejores.